Mi alma espera en el Señor Mi alma espera en su palabra Mi alma guarda al Señor Porque en Él está la salvación Mi alma espera en el Señor Mi alma espera en su palabra Mi alma guarda al Señor Porque en Él está la salvación Desde el hondo antigrito Señor Señor escucha mi voz Estén tus oídos atentos A la voz de mi suplicar Mi alma espera en el Señor Mi alma espera en su palabra Mi alma guarda al Señor Porque en Él está la salvación Porque en Él está la salvación